Sí, bueno, Bolivia urgente. Aquí hemos estado en varios puntos del territorio nacional, desde Pando, pasando por Beni, allá en La Paz, obviamente, hasta el sur, allá en Potosí. Y hemos estado cerca de Argentina, donde está Evo Morales. Hemos estado por la zona fronteriza de Tarija y ahorita estamos aquí en San José de Chiquitos, aquí en Santa Cruz, bastante cerca ya de la frontera de Brasil. Y tenemos ya lo último para el pueblo de Bolivia. Tenemos varios colegas acá y la mayoría de las radios a las que les estábamos también compartiendo la información. En estos momentos están canceladas, clausuradas. Hay varias aquí por el lado de Cochabamba, El Alto, aquí en Potosí, Puerto Suárez, que han sido prácticamente incendiadas por la fuerza de los golpistas. Por lo tanto, bolivianos se quedan solamente aquí con una de sus radios de las más fuertes que tiene tecnología del siglo XXI con la radio revolución. Miren lo que les traemos ahorita aquí. Algunos cables ya de la embajada indican que es lo que nos están indicando los cables de la embajada, que los Estados Unidos estarían ya poniendo de pretexto y usando el coronavirus para suspender las elecciones. Ya se le ha dado la orden al Estado Mayor de las fuerzas armadas. Ya se le ha dado la orden a los golpistas. Ya se le ha dado la orden a la presidencia. Algunos ministros ya están con esto de que se les ha instruido que se preparen para una potencial suspensión, porque al parecer, al parecer, los documentos indican que habría más virus. Imagínense, imagínense ahorita lo que está diciendo este documental acá, que esto como fue implantado en China y que ahora China obviamente está derrotando a esta guerra biológica. Ahora se está utilizando para lograr todos los objetivos políticos de la política exterior de Estados Unidos en distintas partes, en distintos lugares del mundo. Bolivianos, entonces, tenemos aquí un reporte en el cual los gringos están extremadamente preocupados, extremadamente preocupados porque el movimiento de Evo Morales nadie lo detiene. Nadie lo detiene y no solamente eso, pero hay una consistencia en la elevación de la aprobación. Hay una consistencia y una tendencia a que viene mayo y el movimiento al socialismo no solamente logrará más del 10% de diferencia. Hay preocupación en el Departamento de Estado, ellos aparentemente han hecho ya sus estudios, entendemos que han andado aquí por Santa Cruz, han andado allá por el Potosí, también allá por la Tarija. Hay bastante gente ahorita movilizada del Pentágono y del Departamento de Estado y del Comando Sur. Ellos están ya diciendo que de un momento a otro por este lado, por estos puntos fronterizos, estaría entrando en los próximos días Evo Morales y que el objetivo obviamente sería neutralizarlo en el momento que entra por cualquiera de estos puntos. Ahí dicen unos puntos ciegos en la frontera entre lo que cubre Potosí y Tarija en toda esa extensión territorial. Pero oiga bien que interesante, entonces ya la embajada tiene sus propias cuentas y ellos consideran irreversible la derrota de la ultraderecha y de los golpistas, ya que poniendo a los golpistas juntos ni aún así lograrían derrotar al movimiento al socialismo. Se sabe ya que el movimiento al socialismo con Luis Arce como presidente estaría en estos momentos alcanzando ya más de un 45% de los votos. Algo que si usted pone a los golpistas Carlos Mesa de la Comunidad Ciudadana, a la golpista Yanín Áñez de la Alianza Juntos, a Luis Fernando Camacho del Frente, creemos. Y inclusive si usted pone a los otros candidatos de la ultraderecha fascista, como lo es el fundamentalista evangelista, agente de la CIA, el Chi Yun Chun del Frente para la Victoria. Y si le añade también a Mamani del Partido de la Acción Nacional, todos estos no llegarían ni siquiera a la mitad de lo que tiene el movimiento hacia el socialismo. Y aquí la gran preocupación de los gringos, entonces, y algo que nos han informado es que ellos estarían ya con el personal que han entrado, porque ya hay bastante personal de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en territorio boliviano y nos dicen que ellos han cargado este virus. De igual manera que en aquellas maniobras militares en China, los militares del Ejército de Estados Unidos llevaron este virus. De igual manera lo están haciendo en Bolivia. Cuidado entonces con los bolivianos y que estarían preparados para una eventual suspensión bajo la justificación de que el estado de sitio, estado de emergencia se va a ir siempre alargando. Ya ustedes vieron, ya ustedes lo están sintiendo a nivel nacional, el estado de emergencia ha decretado, el estado de sitio. Hay toque de queda, nos informan. De hecho, teníamos aquí comunicación con nuestros colegas arriba de Beni, allá por Santana, en la mera La Paz también, la zona fronteriza con Perú, aquí en Cobija, en Pando, en Oruro con Chile, la frontera chilena, nos están diciendo que ya se empiezan a ver algunas situaciones bastante raras. Ojo entonces, que ya por el lado de Brasil, como es por toda la frontera de Paraguay y de Perú y de Chile, ya se está viendo una gran movilización militar, lo que conllevaría a que los mismos gringos están diciendo que al suspender las elecciones, el pueblo probablemente no le va a gustar y va a querer levantarse. Porque obviamente entonces, dicen ellos, tendrían que estar preparados con la fuerza militar. Esto entonces es lo que estábamos preparando. Recuérdense ustedes, para todo Bolivia, aquí Radio Revolución está y no se va de Bolivia. Aquí pueden inclusive seguir amenazando. Recuérdense ustedes que les dijimos que ya nosotros hemos perdido dos corresponsales que tuvieron que ya salir de territorio boliviano, pero siguen con su trabajo, aunque no en territorio boliviano. Pero aquí la radio que tiene la tecnología del siglo XXI, esta radio no la van a poder bombardear, ni la pueden quemar, ni mucho menos la pueden silenciar. Bolivia, entonces, aquí está su radio, siguiendo con todo. Lo último, lo último que llega siempre desde los escritorios del Departamento de Estado, del Pentágono, del Comando Sur de la Embajada Gringa. Recuérdense ustedes que es ahí donde se está fabricando, es ahí donde se está manufacturando, supuestamente, el presente y el futuro de Bolivia. Listos entonces, bolivianos, que pueda ser que de un momento a otro se extienda este estado de emergencia, este estado de sitio, este estado de toque, de queda y de militarización, y que se diga de que ya el virus está en toda Bolivia y que, por lo tanto, hay que detener las elecciones. Esto es lo que se estaría planificando, entonces, ante la irreversibilidad del triunfo del movimiento a ser socialismo. Porque, hay que aclarar, hay que aclarar, se ha dicho que si hay algún milagro y que de repente se revierte esto y es la ultraderecha los golpistas los que irían ganando, las elecciones no se suspenderían. Pongámosle atención, entonces, todo Bolivia presente ante esta información y actuar de acuerdo a lo que se tiene que hacer. Y sigue en sintonía porque estamos esperando un reporte que nos viene desde el mero centro de la capital boliviana. Sigue en sintonía. Radio Revolución.